Hola amigos y amigas, bienvenidos a este es su canal RT Asesorías Contables, el día de hoy como siempre trayendo la información importante a toda esta maravillosa comunidad que todos los días va creciendo y que se va fortaleciendo, el día de hoy le traemos un video super importante de una serie de videos que venimos realizando, donde estamos analizando y dando a conocer pues todo el tema de la normatividad cripto que tenemos acá en Colombia, entonces hoy vamos a ver la parte número 8 de una serie de videos que ya venimos realizando, no sin arte pedirte por favor que si llegues por por acá te suscribas a nuestro canal, nos regales un gran me gusta y oprimas la campanita de notificaciones, con esto nos ayudas mucho, nos ayudas a crecer y a que este proyecto se siga fortaleciendo y ganando más personas y nos motivas para seguir subiendo información de valor como tal. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que es la resolución 0070, es decir 4070 del 28 de octubre de 2019 por la cual se establece el grupo de obligaciones a suministrar información tributaria a la unidad de activos especiales de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN por el año grabable 2020. Se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega, porque es importante esto para el sistema cripto, porque aquí puntualmente la DIAN dentro de esta resolución toma como referencia para decir que las personas que hagan negocios con criptoactivos deben reportarlos en información exógena como si hubiese cualquier operación económica normal o cualquier operación económica tradicional. ¿Por qué es importante? Pues porque esto nos está dando un punto de partida, nos está dando pie para que la administración tributaria tome como referencia el tema de los criptoactivos y ya los meta entre las resoluciones, es decir que conozca y los tenga en cuenta a la hora que realiza la normativa como tal. Entonces en esta resolución encontramos dos temas importantes en relación con las criptomonedas, el primero se trata del tratamiento contable, aquí dicen que se debe declarar el valor patrimonial y hacen parte del patrimonio de los criptoactivos cuando no se enajenen y cuando se enajenen pues dependiendo como se han declarado, así tendrán que llevarse a ganancia ocasional, a renta de capital o dependiendo de lo que estemos haciendo con esa inversión que tenemos en criptomonedas. Entonces por una parte se trata del tratamiento contable y por la otra parte de los reportes de información exógena que se deben realizar de las transacciones que se realizan con criptoactivos. Eso es lo que nos dice esta resolución 000070 del 28 de octubre emitida por la DIA. Aquí vemos en una parte donde nos habla de las inversiones, dice que el valor patrimonial a 31 de diciembre las inversiones representadas en bonos certificados a términos de títulos, derechos fiduciarios y demás inversiones indicando la cantidad emisora del título, la entidad, perdón, emisora del título, país de residencia, domicilio o el NIP en el formato 10.12 en la versión 7 de la siguiente manera. Valor patrimonial de los bonos en el concepto, valor patrimonial de los certificados de depósito, valor patrimonial de los títulos y el que nos importa a nosotros, el número 6, valor patrimonial de los criptoactivos en el concepto 1206. Entonces aquí la DIAN está diciendo, si usted tiene criptoactivos debe reportarlos tal cual como está estipulado en el concepto 1206. Y con referente al tema de los reportes de información referentes a las actividades económicas que se tengan durante un periodo, aquí también las estamos viendo en pantalla. Antes de ya terminar pues con el video te quiero pedir nuevamente que te suscribas al canal, nos regales un gran me gusta, oprima la campana de notificaciones. De igual forma te pido que si deseas contactarnos pues aquí vas a encontrar nuestras redes sociales para que nos llames, nos escribas por whatsapp y poder asesorarte. En RT asesorías contables somos especialistas en el manejo contable de los criptoactivos y de la contabilidad tradicional como tal. Y estamos dispuestos a ayudarte a hacer crecer ese emprendimiento, esa idea, asesorarte para que te puedas desarrollar de forma profesional cumpliendo con todos los requisitos y las normativas legales que tenemos en el país. Ok, entonces ya por último tenemos que la información de los estados financieros conciliados se debe reportar en el formato 1034 en la versión 6. Y aquí vemos que nos hablan de los activos intangibles en el número 9. Dentro de esos intangibles es donde entra el tema de los criptoactivos ya que ellos están catalogados como un activo intangible que está susceptible o que es susceptible a un aumento patrimonial. Entonces vemos que esta resolución, la 00070 del 28 de octubre de la DIAM, es sumamente importante porque nos están diciendo bueno mire si usted tiene criptoactivos declara el valor patrimonial y si hizo actividades con criptoactivos dentro de sus estados financieros deben estar reportados como activos intangibles. Eso por el concepto 1028. Es muy importante la información, muy actual y la idea es que todas las semanas vayamos haciendo contenido como este que le vaya sirviendo a toda la comunidad para que vayamos sacando dudas o aclarando dudas con respecto a la normatividad que tenemos en Colombia. Ok, aquí llegamos al final del video. Por favor te pido nuevamente que te suscribas a nuestro canal, oprimas la campana de notificaciones, estés pendiente cada vez que subamos contenido, distribuye esta información con otros compañeros, amigos o personas que crean que les puede servir esta información para que así sigamos creciendo como comunidad y fortaleciéndonos en las dudas y en los problemas que tenemos con referente a las criptomonedas. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por llegar hasta el final del mismo. Chao y hasta la próxima.